Vamos a hablar acerca de integración de datos de impacto. Creo que yo no había visto los cambios en la agenda, así que disculpas, espero no haberlos confundido aún más. Estas próximas diapositivas son acerca de datos, cómo podemos obtenerlos, de dónde, y especialmente cómo hacer IBEF, que se trata de datos, justamente. Todos aquí en la sala trabajan con las predicciones de los peligros y tener acceso a los datos, ya sea que los tengan ustedes o la agencia o quien sea, y poder trabajar en la exposición, vulnerabilidad, y demás, va a crear una idea de cuál será el impacto. Entonces, vamos a ver algunos de los desafíos. Y para hacerlo, pensé que utilizaría los lineamientos de la OMM como un ejemplo o como una especie de guía. Hablaremos acerca del capítulo 4 que recomendó elementos en el desarrollo de la predicción de impacto y servicios de alerta en 4.1 alianzas, desarrollo de información y servicios, qué tipos de datos, de fuentes de datos necesitamos. Hablaremos acerca del Buró de Estadística. Yo le suelo decir ABS. También evaluación de daños, servicios de emergencia. Y básicamente así ha sido mi experiencia y compartiré mi experiencia con ustedes en Australia. Y por supuesto, me interesará saber lo que ustedes tienen para decir. También requerimientos funcionales en IBEF, alertas, datos y metadatos que incluyen la adquisición, armonización, interoperabilidad y compartir estrategias. Es medio difícil, ¿no? De decir tantas cosas. Y hablaré acerca de lo que hacemos en Australia en esto, también en el NEXIS, en el Sistema de Información de Exhibición Nacional y también la validación. Estas son algunas de las que hablamos en nuestra oficina, en la cual tratamos de verificar los datos para asegurarnos de que la información sea fidedigna. Voy a comenzar con las asociaciones. Esta es la web del Buró de Meteorología. Hay una sección que está dedicada a soluciones de negocios. Yo trabajo en los servicios de predicción nacional. Tenemos una sección informática también, datos y digital. Básicamente hace poco hicimos una reestructuración creando un silo de soluciones de negocios. Es interesante cuando se habla acerca de cuánto trabajamos en términos de relacionarnos con nuestros clientes, con nuestros socios. Aquí está nuestro futuro de meteorología. De esto se ha hablado mucho estos días y también de acá vienen los recursos. Desarrollar asociaciones o una comunidad que trabaja junta es imprescindible para tener datos para hacer predicciones basadas en el impacto IBF. Entonces, en cuanto al Buró de Meteorología, tiene una relación cercana con la gerencia, la gestión, el área de la gestión. Esto es muy común y sería una preocupación si no hubiera un tema en esta relación. En cuanto al centro de coordinación, ya hablé acerca de esto. En cuanto a los territorios, servicios de emergencia, la llamo SES, también las agencias de bomberos, también las agencias de parques nacionales, donde hay gran cantidad de responsabilidad de gestión, especialmente incendios, pero también inundaciones y otros tipos de peligro. Y también, por supuesto, las agencias de salud del estado. La que tengo aquí en Melbourne, que es fácil de reconocer para todos los que han estado ahí. Esto fue junio 24 y esto fue la solicitud de asistencia. Cada persona que llamaba a la agencia, ya sea que lo necesitaban o no, se ve esto. Datos muy útiles en cuanto a cuáles pueden hacer los impactos. Entonces, el requerimiento de asistencia son datos que nosotros no estamos obteniendo de nuestro sistema en tiempo real. Hemos hablado de esto durante una década ya y no funciona. Esperamos que sí ocurra en algún momento, que esta información que llega al servicio de emergencia del estado, nos llegue a nosotros. En cuanto a las relaciones cercanas con la industria, ya sea el sector de energía, imagínense lo que ocurre luego de que un estado en su totalidad haya perdido el suministro eléctrico. Hay un gran alto nivel de interés por parte del gobierno de que vuelva el suministro eléctrico. Entonces, por eso desarrollamos relaciones con nuestro sector de energía. Y hablaremos luego de esto también, seguros. Hay una gran cantidad de... Y hablando con Joan ayer, esta cantidad de información que podemos obtener de la industria aseguradora en cuanto a los datos que ellos recaban. Y hay algunas personas en la industria aseguradora que comprenden cuánto dinero pueden ganar si las alertas son buenas, si pueden mitigar y alertar a la gente y la gente puede adelantarse. Es una asociación perfecta si funciona. Y en general, aquí tenemos el gas, los viaductos en Australia, una buena indicación de dónde están las cañerías y dónde hay exposición, la agricultura, las sequías de New South Wales hace unos meses, que tienen un gran impacto en esta región a nivel social y también a nivel económico. El impacto en salud mental es algo que también estamos teniendo en cuenta más y más. De una manera análoga a, creo que, pensar que todos estamos teniendo más idea de las fatalidades que están relacionadas con las olas de calor, por ejemplo. En Australia estoy trabajando muchísimo. Y ya les voy a comentar acerca de esto. Por supuesto, no voy a leer todo esto. Pero el operador australiano de mercado energético es quien maneja la red eléctrica en Australia. Y en este evento que ocurrió en el sur de Australia, que no debería haber ocurrido, hay muchas lecciones que hemos aprendido aquí que ya se han implementado. Estas predicciones de tornado que hicimos entre 24 y 36 horas antes del evento, ellos no lo sabían. Y esto es comprensible, es un producto en desarrollo. Pero ahora ellos saben que hay mucha experiencia en nuestra organización, expertos trabajando en el Centro de Condiciones Climatológicas Extremas, que pueden manejar la situación. Y así se pueden asegurar de que no se corte la energía. En el último mes hemos trabajado en esto. Tiene más o menos ocho páginas. Pero lo más importante es juntos construir resiliencia para poder predecir impactos climáticos y del tiempo futuros. Y la idea es trabajar con las capacidades de ambos y maximizarlas. Se trabaja en paquetes que surgen de esta asociación y se ha invertido muchísimo dinero para asegurarnos lo que ocurra en Australia Sur no vuelva a ocurrir. Esto creo que es sumamente interesante como una indicación de las palabras utilizadas en el documento que firmaron los CEOs del Bureau de Meteorología y de la empresa energética. Y tal vez ustedes puedan continuar en esta línea desarrollando asociaciones más a nivel oficial en cuanto a la predicción de impactos y la revisión y la gestión. Imagínense que ocurrió un evento y si hubiera gente que llama y pide asistencia y uno puede saber esa información, sería muy útil. Bruce Buckley, voy a hablar acerca de algunos que conocen la industria aseguradora. Él sabe cómo funciona. Él trabajó para el Bureau de Meteorología durante 36 años antes de jubilarse y ahora trabaja para una empresa aseguradora, Insurance Australia Group. Y somos amigos. Él no nos puede dar un montón de datos que él quisiera darnos. Y luego hablaré acerca de eso. Lo más importante que quiero destacar se encuentra aquí. Esta imagen muestra los datos publicados por Bruce y algunos de sus colegas en Perth luego de un gran, 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 granizo, 4, 5, 7 centímetros en Perth. Miren cómo rompió las ventanas de la universidad. Y aquí la industria aseguradora le canta decir que esto es una catástrofe, ¿no? Comparado con otros datos de siniestros, esta realmente llama mucho la atención para Perth. Estos puntitos negros son los siniestros. Son más o menos 10 veces más en el caso de que hay solicitudes de asistencia. Algo que no sabemos todavía, hablando con Bruce, él dijo que lo que suele ocurrir es que durante un evento la gente llama a la aseguradora cuando hay algún problema. Y luego les dicen que si necesitan asistencia, llamen a la SES, el servicio de emergencias. Entonces, la mayoría de la gente, 10 veces más impactos de datos llegan a la industria aseguradora en tiempo real que es la que llega a los servicios de emergencia. La gente se contacta 10 veces más con la aseguradora que con el servicio de emergencias. Es interesantísimo analizar esto. Entonces, ellos recaban sus propios datos de exposición y vulnerabilidad. Bruce me comentó acerca de autos negros que parecen los de Google Earth y utilizan los elementos para ver cuál es la elevación de las puertas, del umbral. Y ellos no lo dicen. ¿Y qué dicen? Lo hacen para ver quién está expuesto y trabajar con la mitigación si hay algún peligro inminente. Y en base a estos datos, realizan sus primas. Es una información valiosa a nivel comercial. Bueno, ya esto lo dijimos. Bueno, se puede obtener mucho en lo que hace la mitigación. Pensemos, por ejemplo, en la probabilidad de granizo de la que ya estuvimos hablando. Si Bruce opina que con productos de ese tipo en tiempo real, en la oficina de eventos meteorológicos extremos vamos a hacer una prueba en noviembre para hacer una prueba con estos productos. Y lo vamos a hacer durante un par de horas y ponerlos en prueba en forma continua. Si ese porcentaje de probabilidad tuviera que modificarse en función de lo que dicen las empresas aseguradoras después de la prueba, por ejemplo, empezarían a enviar mensajes de texto a los conductores de Uber, por ejemplo, si esto ocurrió en la realidad, lo cual podría ahorrar muchísimo dinero en el pago de siniestros a causa de las pólizas de segura. Entonces, lo que quiero decir es que esta mitigación que se puede hacer de parte de los miembros de la industria aseguradora podría llevarlos a tener muchísimos ahorros y muchas más ganancias. Por eso, el valor comercial, bueno, ya lo mencioné, es algo que se entiende, les va a costar muchísimo dinero poder obtener estos datos sobre exposición y vulnerabilidad. Y la decisión de gastar este dinero, obviamente, es una decisión de índole económica. Así que saben que pueden ganar dinero si obtienen estos datos. Pero el desafío, desde mi punto de vista, es que tener buena gente en estas organizaciones, por ejemplo, tiene que ver con quiénes son los que pueden autorizar la publicación de estos datos, divulgar estos datos. Y hay que ver si hay un beneficio económico para su propia empresa, es decir, dar una advertencia para el público. El otro obstáculo es la confidencialidad. Cuando llegan datos sobre los siniestros y los seguros, por supuesto, no nos pueden decir a nosotros quién presentó, la solicitud o el siniestro. Entonces, quizás hay que sacarle quizás algún minuto o segundo respecto de la longitud, la ubicación geográfica y así todo. Podemos tener una idea más o menos somera o general de dónde ocurrió el siniestro o el accidente. Ahora, hablándoles de la oficina de estadísticas, hacen censos cada cuatro o cinco años en Australia. Y en estos censos, hacen montones de preguntas. Creo que la última vez que yo hice, tenía siete páginas, tardé como dos horas en responderlo. La mayoría de la gente no lo hace, no completa los formularios, pero muchos sí, digamos. Y la información que se reúne durante el censo se puede utilizar para elaborar índices socioeconómicos para ciertas áreas. Nosotros lo llamamos CEIFA. Bueno, yo no, ellos, ¿no? En la oficina de estadística. Al usar esta información se pueden describir, por ejemplo, ciertas áreas y cuál es el nivel con el que viven, cuán desventajados o aventajados están. Y CEIFA permite crear lo que llamamos un índice de ventaja o desventaja, ¿sí? También de recursos económicos. Te preguntan, ¿cuánto ganás? Muchos no contestan esa pregunta. Pero bueno, suficiente para lo que fuere, ¿sí? Nivel educativo, educación, trabajo. Para hacer comparaciones entre distintas zonas también. Y usando sus respuestas respecto al nivel educativo, si tienen empleo, si son profesionales, ingresos, ingresos altos. Si tienen habitaciones extras en su vivienda, por ejemplo. Y se toman estos parámetros, se compara si el nivel de ingresos es de menos de 21 mil dólares, ¿sí? Si tengo a lo mejor situaciones de familias con un único padre o madre, ¿sí? Y todo esto permite elaborar un índice, lo que llamaba el índice de desventaja, por ejemplo. Por ejemplo, nivel de inglés. En el caso de Australia, esto es una desventaja, es la lengua materna o la lengua nacional. Por ejemplo, algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Tener solo el padre o la madre en la casa, que esté desempleado o no. Porcentaje de familias con hijos menores de 15 años y cuyos padres no tienen un empleo. Se toma toda esta información. Y así se puede elaborar un índice que cubre amplias zonas y nivel de exposición. Por ejemplo, ¿por qué piensan que todo esto es importante para el IBF, incluso el nivel de educación? Y todo esto nos lleva a qué, al nivel de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad limita, restringe si la gente puede estar preparada para afrontar una amenaza, un ciclón tropical, por ejemplo. Y con una persona que uno puede ir a la ferretería y comprar tablas de madera y tapar las ventanas. Pero si uno no tiene el ingreso para hacer esto, entonces hay dos niveles de consecuencias posibles en la etapa de recuperación. Si tienen estos ingresos, van a estar en una situación muy distinta que aquellos que no tienen los ingresos para recuperarse. Entonces, ¿cómo se ve este producto? Este, como decía, era el índice socioeconómico de desventaja. Y pueden ver todas estas brechas, digamos, en la información. ¿Ven? Esos agujeros. No voy a estar haciéndole preguntas a ustedes, pero no me sorprendería que alguno de ustedes haya tenido que recopilar datos y no haya encontrado este tipo de brecha de agujero. Eso tiene que ver también con la densidad poblacional. A lo mejor no hay suficientes datos estadísticos para tener un índice confiable. Y pueden ver en las zonas más rurales hay mayor nivel de desventaja que si viven en una capital. Pero ven acá algunas de las zonas rurales. Sí, tienen cierta lluvia de vez en cuando y no les va tan mal. Es muy interesante. Muy interesante este sitio web. Y ven que es público. Pueden entrar en el buro de estadísticas y pueden buscar ahí en el ABS, buscan los índices EIFA y van a obtener toda esta información. A continuación, bueno, hablemos de algunos de los problemas que un colega, Tony Bannister, ha reunido estos datos de impacto para desarrollar y usar en un servicio de pronóstico de tormentas. A ver, levante. ¿Quién escuchó hablar de la tormenta asma? Asma, ¿sí? ¿O uno solo? Pensé que iba a haber más manos. Bueno, no me sorprende, debo decir. No es un fenómeno de índole mundial, digamos. Sí, pero destruyó Melbourne hace poco, ¿sí? Acá tenemos todos los eventos en todo el mundo. Y los números, es la cantidad de gente, de personas que terminaron en un hospital. Sí, fueron a hacer consultas al hospital porque tenían asma a causa del polen. Y gente que tenía fiebre alta y asma, los que habían estado expuestos a esta tormenta, la tormenta de asma. O asma, ¿sí? Sí, y tenían este tipo. Y creo que es un riesgo muy grande, pero tenemos que aprender todavía. No sabemos mucho. Tuvimos unos 10 casos fatales. Y el sistema de hospitales de ese día a la tarde y la noche llegó al límite. Los funcionarios terminaron prendiendo las computadoras y vieron lo que sucedía. Y las pagaron, ¿sí? Porque el jefe pensó que había un problema en la computadora, que tenía algún virus. La reinició la computadora y ahí sí, cayó en la cuenta de la realidad. Acá pueden ver el evento. Vamos a pasar rápido. Básicamente, ven acá el flujo del norte, una línea convergente. Ahí tienen la tormenta que se disipó. Pero que la línea de convergencia aumentó la concentración de polen. Pero no estamos seguros de lo que sucede con el polen en esta situación. Hay algo en el polen que hace que se degrade o que las fibras de polen se convierten en microfibras, los cuales entran a los pulmones. Y normalmente los pulmones deberían filtrar la mayor parte del polen. Pero estas microfibras no son filtradas. No sabemos mucho todavía. Estamos estudiando y sabemos que tenemos que desarrollar algo, encontrar una solución a causa del impacto que tuvo este fenómeno. Es un servicio que se ha desarrollado para prevenir a la gente del posible impacto. Hubo que reunir datos, analizar eventos pasados. Y acá tenemos datos respecto de las visitas, consultas en hospitales. Muy útil. Pero, ¿qué pasa? Tenemos totales de 24 horas. La resolución temporal de estos datos es baja. Sí, hay datos que vienen desde el 1999. No es tan malo, digamos. ¿Qué pasa con el polen? La tecnología para reunir información sobre el polen nos da totales de 24 horas, de 4 p.m. a 4 p.m. Hay que viajar al pasado. Lo hicimos hasta 1991. Pero esto no se condice exactamente con las visitas, las consultas hospitalarias de 24 horas. Esta, en Australia, si hay una emergencia, uno toma el teléfono, marcamos triple cero. No estoy seguro del número en la Argentina o en sus países. Creo que es 999 o... ¿Sí? ¿En Estados Unidos? No, no, 911, me equivoqué. Sí, lo voy a acordar la próxima vez que viaje. Y cuando se hacen esas llamadas por la emergencia, se graban y se crea una base de datos. Y estamos ahora empezando a filtrar un poco esta información, a analizarla. Todavía no hemos terminado, pero probablemente sea muy útil. Y no se sabe siempre exactamente por qué se hacen las llamadas. ¿Sí? Entonces ahí también se sacan algunos de los datos de latitud y longitud. Y probablemente vamos a tener una estimación de la zona geográfica. ¿Sí? Bueno, pero hay cierto grado de precisión. No totalmente por centímetro. Pero bueno, lo importante es si lo llegamos a registrar como algo relacionado con asma. Pero no estoy seguro totalmente de cómo va a ser. ¿Y qué pasa? Muchas veces la gente iba a las farmacias, pero no hay datos tampoco al respecto. Y al doctor, al médico, al clínico, pero tampoco hay datos de consultas por asma. Entonces 4.000 personas, podría decirles, fueron a las guardias de los hospitales, al departamento de emergencia, los doctores médicos de Melbourne. Tienen ciertos datos. Todos nosotros no tenemos esos ni los anteriores. Así que ven todos los obstáculos. La matriz de riesgo. No es muy distinta de la que ya vimos en las guías de la OMM. Pueden ver el National Office Outlook. Y acá sí implementamos un servicio a prueba el último verano. Ahí pueden ver cuál es el recuento de polen. Y ahí tienen cierta convergencia, un nivel de probabilidad. Y el riesgo es bajo, medio, alto de otra tormenta de polen o de asma. Queríamos probar hacer algo si bien estamos todavía en un proceso de aprendizaje. Igual es muy interesante. Porque hay que aprender sobre los aspectos fisiológicos, los aspectos meteorológicos y hay que aunar todos los datos para llegar a algo. Acá que Harold Richter está liderando un proyecto en la oficina de meteorología que se llama Impacto por Pronóstico. Y lo que están analizando es tratar de pronosticar los impactos de un tiempo severo haciendo modelado de los impactos. Lo que presenté antes con el Outlook, nosotros estamos modelizando los impactos. Todos ustedes ya se dieron cuenta, entendieron que estamos usando un proceso subjetivo para cuantificar el impacto en el National Hazard Outlook. Para pasar a la modelización, necesitamos datos, pero también conocer la relación entre el peligro y la vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Desarrollar una capacidad a nivel piloto que haga predicciones útiles de los impactos comunitarios de parte de los vientos y lluvias extremos con el objeto de mejorar las acciones de mitigación en forma oportuna. Y esto lo tienen que hacer distintas partes interesadas. Acá pueden ver las zonas, las inundaciones durante la niña. Esto para nosotros es lluvia copiosa, básicamente, en Australia. Ya hablamos de este fenómeno, el teselari, el ciclón tropical. Así que vamos a querer usar este modelizado de impacto para poder obtener mejor información. No voy a entrar en detalle. Todos estos pueden ver el flujo. Y básicamente, acá lo que hace es tomar estos datos. Ven, acá no hay pronóstico meteorológico. ¿Dónde está acá el pronosticador? Me pregunta. No, no está acá. Todo está automatizado, con suerte. Cruzo los dedos. Se toma la exposición, los datos de vulnerabilidad, lugares, atributos, las relaciones de vulnerabilidad. Se aúna todo, se pone una caja negra, digamos. Caca azul, en realidad. Y se crean modelos de impactos de peligro en forma automatizada. Y ahí llegamos al conversor de impacto. Y luego tenemos el pronóstico del impacto y se llega a la conclusión. Lo que vamos a analizar es esto, las relaciones de vulnerabilidad para hacer algunos sondeos de daño. Acá en pantalla tenemos el costo de reparación. Si, por ejemplo, hay que demoler un edificio por los daños, el costo es 100%. Si hay daños menores, a lo mejor es el 20% en cuanto al costo. Abajo tenemos acá, en minutos por segundo, la velocidad del viento. Acá pueden ver que hay distintas curvas, distintos años también. A la parte de abajo nos dice que tiene Tracy. ¿Se acuerdan que la mencioné ante el ciclón? Sí, el ciclón tropical que destrozó toda la parte de la ciudad. Ahí tienen la velocidad, 250 kilómetros por hora, 70 más o menos por segundo. Y destruyó todas las casas anteriores al 74. Y ahí pueden tener el daño, 25%. En el caso de las casas construidas después del 80. Pero pueden ver acá en las líneas cómo va el porcentaje de destrucción y de costo. Si ustedes tienen datos y si tienen un buen pronóstico respecto de las ráfagas, si era confiable este pronóstico, entonces uno puede decir, bueno, a la gente, ustedes van a sobrevivir, tu edificio lo van a destruir, vos vas a sobrevivir, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo en última instancia. Lamentablemente, en este proyecto, Harold y su equipo hicieron todo este análisis con datos de la Unidad de Coordinación de Información de Emergencia, la EICU, es Nueva Gales del Sur, uno de los nuevos servicios que hacen análisis de información de daños. Y ahí tienen los distintos niveles, destrucción total, impacto severo, impacto grande, impacto menor o cero daño. Y esto se hizo para un evento en Dangog, que está sobre la costa de Nueva Gales del Sur. Entonces hubo lluvias y se tomaron los valores de agua, niveles. Y si acá no tenemos daño, en la parte inferior, tienen velocidad, 25 metros por segundo los vientos. Y en cambio arriba, destruido, a lo mejor teníamos vientos de 5 a 10 metros por segundo. No estamos viendo una relación acá, los vientos crecientes y mayor destrucción. ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa? A ver. Porque la mayor parte del daño es causada por los árboles que caen sobre las viviendas, no lo causa el viento. Entienden, tienen mucha lluvia, lluvias copiosas. Y la teoría es que los suelos son más blandos, tienen vientos, los árboles son peligros. ¿Y qué pasa? Se caen sobre las casas, las casas quedan destruidas. Pero a lo mejor el viento no era tan fuerte. Entonces, ¿cómo llegamos a esta relación de vulnerabilidad con estos datos? Sobre todo si los datos no contienen la información de que la casa fue destruida por el árbol y no por el viento. Necesitamos esa información. Y esto se identificó en un segundo conjunto de datos reunidos para este fenómeno en particular que se llama el SS Beacon. Es otro servicio de emergencia. Y parte de los resultados de este proyecto hasta ahora es asegurarse de por qué esta evaluación de daño post-evento puede permitir registrar este tipo de cosas. El árbol que cayó sobre la casa y no el efecto del viento sobre la vivienda. Es un intento por desarrollar este tipo de relaciones. Bueno, hablamos de Nexus en un poquito el sistema nacional de exposición. Si tienen buena información sobre los edificios, las construcciones, entonces teóricamente podrían ser varias cosas de las que ya hablamos. Una vez que resuelvan esta relación de vulnerabilidad y cómo calcularla. Pero también hay otras fuentes de datos. Durante este proyecto obtuvimos datos de este sistema, Nexus, que utilizamos en Australia. Comparte una agencia gubernamental en la que confiamos. Y obtenemos los datos de unas encuestas también a nivel local. Esperamos entonces que el tipo de dato provisto que indica que hay diferentes tipos de construcción en las hogares, combinaciones específicas de paredes en 10 categorías y materiales para techos de 6 categorías, esperamos que estas líneas se puedan combinar efectivamente, pero no lo hacen. Entonces, ¿en cuál confiamos? ¿Confiamos en la ciencia de Australia? ¿Confiamos en la encuesta o en ninguna porque no hay acuerdo entre ambas? Entonces, acá trabajamos con la predicción por impacto. Entonces, construimos una relación entre estas dos y la transformamos en un pronóstico. Aquí, entonces, lamentablemente no tengo aquí la escala, pero probablemente si vamos de arriba hacia abajo, hablaría de 5 kilómetros. Entonces, podríamos decir que si usáramos un modelo y relación de vulnerabilidad y tuviéramos los datos, aunque no podemos confiar totalmente en estos datos, parte del proyecto es hacer este proceso. Ahí, entonces, podemos decidir si pensamos que las áreas verdes son las que van a tener más daño, las mayores severamente dañadas o destruidas. Entonces, podemos imaginarnos que estas serían las que tienen hogares. Entonces, este es el objetivo y hay varios problemas por resolver también. ¿Con cuánto tiempo cuento? ¿15? Bueno, gracias. Entonces, volviendo a IBGF, las estadísticas del buro. Usualmente comparten observaciones de impacto, ahora 4.3, requerimientos. Se me ha pasado la parte de alerta, observaciones. Necesitamos la habilidad de integrar, categorizar y gestionar las observaciones realizadas por terceras partes. De desarrollar un principio para compartir datos, realizar sistemas que pueden funcionar juntos, llegar a acuerdos conjuntos. Esta es la información que nosotros vamos a tener antes de poder desarrollar una asociación con otro, versus la información que hemos desarrollado juntos en esta asociación. Y quién es el dueño de los derechos intelectuales de este producto existente. Debo decir que CAP y las presentaciones que han dado antes, estos días, trabajan mucho sobre esto en términos de trabajar con un estándar internacional. Elliot habló de esto, salvo en el caso de Australia, que ha hecho alguna pequeña modificación. Pero bueno, entonces, ¿qué hace Australia en términos de integración de datos? La buena noticia es que tenemos, teníamos, mejor dicho, un gobierno, el ex primer ministro, que recientemente dejó su cargo, comprendía el valor y la importancia de los datos. Entonces, hay un proyecto realizado por el gobierno australiano que tiene muy, muy buenos fondos, alrededor de 130 millones de dólares australianos. ¿Y cuáles son los objetivos? Hacer que las agencias contribuyan con datos, políticas y destrezas y proveen experiencia técnica. También combinar datos públicos, acceso a los usuarios autorizados, proveer un entorno seguro para analizar, gestionar, también hacer un stock de los datos y expandir los datos existentes del Commonwealth en proyectos de integración que incluyan nuevos datos. Aquí hay dinero y hay deseo, voluntad política de trabajar en esto. ¿Y qué más ocurre? Russell Hay, que trabaja con Geoscience Australia, ha desarrollado el sistema Nexus, que quiere decir en inglés Sistema de Información de Exposición Nacional. Entre otras cosas, este sistema al que llamaremos Nexus, evaluó ejemplos en cuanto al material utilizado en la construcción. Se habló acerca de los edificios y se produjeron cosas como esta, una imagen de Google y decir si una propiedad es comercial o residencial. Y este tipo de información a nivel edificio suele ser muy útil para el modelo de impacto. Hay varias diapositivas como esta que vi en estos días, son muy similares, que indican dónde se toman los datos y cómo colocarlos todos en un mismo lugar, proveyendo la habilidad de dar información sobre vulnerabilidad y exposición. Aquí tenemos mucha información acerca de comercial, residencial, industrial, institucional, infraestructura, agricultura. Y acá es donde me detengo. Acá me hago algunas preguntas, luego lo hablaremos. Russell se ha dado cuenta de que esta variable se integra con el sistema y todos pueden compartir la información. Este es el tipo de institución que no solo va a beneficiarse de la predicción basada en el impacto, sino la planificación, la preparación, tener información acerca de dónde están y cuál es el nivel de vulnerabilidad y qué es lo que necesitamos saber. Infraestructura de la información, ya hablamos acerca de esto. Agricultura. Volviendo a este tema, información de exposición acerca de agricultura es fundamental. Nosotros todavía no la tenemos de manera útil para poder evaluar cuáles serán los impactos potenciales sobre la agricultura en términos de la perspectiva nacional. En términos de agricultura, vulnerable a ciertos tipos de peligros en diferentes momentos del año. No tenemos suficiente exposición y vulnerabilidad para hacer predicciones confiables acerca de si habrá o no un impacto. Actualmente hemos tomado la decisión de no incluir los impactos de agricultura en nuestra perspectiva nacional de peligros. Y tenemos un proceso en el cual la gente de nuestro grupo de soluciones tiene más información en términos de compartir la información, que vengan, que hablen, en teoría, una vez al día, aunque esto no siempre sucede. Bueno, cuando tomamos toda esta información y hacemos una área geográfica, podemos así producir un informe que tiene toda esta información, información acerca de los edificios, la población, la edad de las personas, más de 65 años, menos de 16, infraestructura, qué tipo de negocios hay, agricultura, cuántos hospitales y todo este tipo de cosas. Entonces, con el sistema Nexus se hace una área, se delinea una área, se realiza un informe y es muy útil. Este tipo de cosas que ha hecho Russell ha implicado poder detectar a dónde van a estar los vientos más probablemente, tener un modelo y luego utilizar esta área para producir un informe de exposición que se adelante al evento. Y se lo envía a los servicios de emergencia para que ellos puedan comprender cabalmente cuál es la exposición y la vulnerabilidad. En cuanto a los que les gusta la tecnología, está en la arquitectura que utiliza Russell para producir la web, para que cualquiera pueda ingresar y tomar datos de exposición a diario. Y está lográndolo. Así que esto es realmente fuente de esperanza. Desafíos. Acceso a los datos. Tenemos que superar cuestiones de privacidad y de valor comercial. Necesitamos buenas destrezas para negociar, sonreír, aprender la cuestión política. También a veces hay brechas de datos, información, asegurarnos de captar qué es lo que pasa cuando la casa se daña debido al árbol y no al viento. Lograr que los datos sean espaciales o temporales, confiables. Queremos ver esto que esté en acuerdo, que todos estén de acuerdo en lo que dicen. Y la base de datos incorpora información apropiada. Te permite construir una curva de vulnerabilidad. Y también la uniformidad de la plataforma. Esperamos que la Plataforma de Integración de Datos del Proyecto de Australia al menos haga esto. Imagino que en este grupo sería realmente útil tener esta conversación en términos de a medida que construimos las bases de datos, cuáles van a ser las plataformas necesarias para que puedan intercambiarse entre las organizaciones. Entonces, ahora sí, Carolina va a ser quien nos va a indicar cuánto tiempo nos quedan para las preguntas. Gracias. Gracias.